Esto es un aviso a la Junta de Castilla y León. El mayor presupuesto de la historia que se recuerde de esta institución se va a implementar en el 2021. 12.000 millones de euros de la Junta de Castilla y León. El tratamiento tan tremendamente injusto que está teniendo esta institución con el Bierzo en el peor momento de su historia, con el cierre de toda la minería, con el cierre y el fin del sector energético del carbón, sin ningún tipo de inversión potente, de idea o de proyecto para el Bierzo, desde luego dice bien a las claras las intenciones que tiene la Junta de Castilla y León, que pasa los presupuestos autonómicos para nuestra tierra como un pase más. Todos los años lo mismo y en lo mismo seguimos. Nosotros, desde Coalición por el Bierzo, no queremos seguir en lo mismo. Mi compañero en Torre del Bierzo tiene una inversión que le viene ya sobrevenida. Pero, ¿qué ocurre con las instalaciones deportivas y el pabellón de Torre? ¿Os lo podría comentar él? ¿Qué ocurre con ese impulso del camino del Manzanal a través de patrimonio, que es otro de los ejes que pivotan en Torre del Bierzo desde el punto de vista de modificar lo que hasta ahora ha venido siendo un sistema de vida para el municipio por otro tipo de modelo? Echamos en falta, echamos en falta, y ya lo digo claramente, en el Ayuntamiento de Torre del Bierzo inversiones de calado por parte de la Junta de Castilla y León y lo saben. Pero, ¿qué ocurre con las infraestructuras en el Bierzo cuando llegamos por autovía desde Ponferrada a Toreno y durante más de 30 años no han sido capaces, con proyectos guardados en el cajón de la Consejería de Fomento, de hacer absolutamente nada más que llegar allí a Toreno? Porque si cogen el mapa de España y empiezan a hacer zoom y llegamos al Bierzo, eso parece un apéndice. ¿Un apéndice a la qué? A la nada. En Ávila están poniendo el acelerador para radioterapia. Nosotros desde aquí le decimos a la Junta de Castilla y León ya que active la emergencia sanitaria, si quiere, para ya empezar a construir el búnker de la misma manera y de la misma rapidez que se va a hacer en Ávila. Exactamente igual, lo pueden hacer. Que no nos cuenten milongas. Lo último ya es haber perdido el centro de especialidades. Entre el Partido Popular y Ciudadanos no se ponen de acuerdo sobre qué van a hacer con eso. Pero si van a hacer un centro de especialidades, si van a reformar el ambulatorio con Ferrada 1 de la parte alta, si van a hacer algo, que nos dejen de marear con los papeles y lo hagan ya. Y para terminar con la cuestión sanitaria, se hace urgente y necesario una inversión potente en el Hospital del Bierzo. Que se nos cae a trozos, literalmente, y que además tiene unas consultas externas totalmente indignas. Si no van a hacer el centro de especialidades para esas consultas, que se pongan ya, pero ya, a ejecutar una inversión real en ese hospital. Que tienen que implicarse directamente en el eje atlántico como estrategia autonómica. No puede ser que le estén echando la culpa al Gobierno Central. Eso ya nos lo conocemos. El Gobierno Central autonómico o el autonómico al central. Pero si realmente el presidente de la Junta pone al señor Ábalos encima de la mesa inmediatamente la prioridad absoluta del eje atlántico por Ponferrada, solucionando el problema del Manzanal, que lo priorice de manera inmediata, estoy seguro que el ministro de Fomento daría pasos mucho más decididos. Porque cuando ven que no hay mucha molestia por parte de la institución autonómica y que en origen hablaban de Valladolid-Salamanca para llegar a Portugal, que lo sabemos perfectamente, pues entonces no toman demasiadas intenciones. Salvo que el presidente de la Junta de Galicia es el verdadero valedor de este eje atlántico por Ponferrada porque le interesa y es el único aliado que tenemos. Pero la indifinición autonómica nos está lastrando este proyecto. Lo sabemos y también lo denunciamos. Y por último ya decir que hay que tener un poco más de imaginación. Que el Bierzo necesita una inversión potente en un matadero comarcal. Si queremos, y lo hemos propuesto ya desde el Consejo Comarcal del Bierzo en años anteriores, si queremos que la ganadería sea un nuevo motor de futuro para los pueblos del Bierzo, igual que el sector agroalimentario. No pueden venir aquí a pelar cuatro pimientos y a decir que va a haber ayuda para la helada o que va a haber ayuda para mallas antigranizo. La Junta de Castilla y León tiene que hacer una apuesta total y decidida vía presupuestaria con una discriminación positiva hacia el Bierzo porque la situación que estamos pasando aquí no es comparable con ninguna de las otras provincias que existen en la comunidad autónoma.